El ejército de forma permanente de 20 horas hasta las 5 de la mañana estamos realizando el control pertinente para dar cumplimiento al toque de queda. Estas operaciones se realizan en coordinación con la Policía Nacional y otros organismos del Estado. Afirmativo, desde que dio inicio al toque de queda lo hemos realizado, como lo había dicho en conjunto con las otras organizaciones del Estado, y ha tenido el resultado previsto ya que aquí en el Cantón Porto Viejo y en otros cantones de la provincia de Manaví se determina que no existe mucho movimiento de personas. Por supuesto, las seguridades de cada uno de nosotros mediante el distanciamiento, la mascarilla, el aseo continuo, pero sobre todo evitar salir en estos momentos que nos encontramos en la pandemia. ¿Cuáles personales tienen que trabajar? Nosotros para dar cumplimiento al control del toque de queda de parte del ejército aquí en el Cantón de Porto Viejo nos encontramos con un total de 6 oficiales, 80 voluntarios. Gracias por ver el video.